Buenos días, bienvenidos, bienvenidos a la escuela. Buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidos a la escuela. Qué bueno que están aquí, nos sentimos muy felices, sin ustedes no hay escuela. Buenos días. Con este granito de arena, nosotros estamos aportando a un cambio radical en el sistema educativo de la República Dominicana. Tú estás abriendo no solamente la oportunidad de una mejor educación, tú estás abriendo a un niño la puerta al mundo completo. El programa Una Laptop para Cada Niño viene a nosotros en un momento en el que ya se hace necesario trabajar en las escuelas de educación inicial para poder ir formando ese futuro ciudadano que estamos necesitando como país y que están necesitando las industrias a nivel mundial. Va a ser un paso trascendental de llevar la tecnología, la modernidad realmente a las escuelas, porque cada niño tendrá una computadora que podrá manejar, que podrá jugar, que podrá desarrollar destrezas. Con la computadora se aprende a leer, porque gracias a Dios tenemos una plataforma de programa inmenso de cómo el niño puede leer, puede escribir. Las matemáticas, las ciencias sociales, en todas las asignaturas están ahí para que ellos se desarrollen. Podría tener herramientas que verdaderamente pueda aplicar. El maestro tiene también la ventaja de que el estudiante nunca le podrá decir, no hice la tarea. Hay una actividad que se llama Cucuanacula, que estoy loca porque empieza el año escolar para trabajarlo con los primeros grados. Así como cada uno tiene un lápiz, cada uno va a tener una computadora, la cual pueden llevarse a su casa para hacer las tareas y la cual van a utilizar en la clase todos los días para desarrollarla junto con su maestro. Los padres se han sentido satisfechos luego que han estado informados de este proyecto. Le están brindando la oportunidad de integrarse a los nuevos tiempos. Para mí es algo muy positivo porque cierra la brecha digital que existe entre los más pobres y los más ricos. Y no solamente los padres, los hermanitos también van a aprender mucho. Cuando el niño se lleve la lata a su casa, el mismo padre puede adquirir los mismos conocimientos que lleve el niño. Tenemos niños que tienen problemas de aprendizaje. Entonces la computadora nos facilita enseñarle algunas cosas que con cuadernos y libros no se les puede enseñar. Hay niños que no sabían restar, no sabían multiplicar y con esta aplicación sí aprendieron. El futuro de la educación más que nada está en el maestro. Si tenemos mejor educación, vamos a tener un mejor país automáticamente. El maestro tiene que esforzarse más y mientras usted como profesional más se esfuerza, más crece. Lo más difícil de todo fue el llevar el internet a cada una de esas escuelas. Tenemos el compromiso de crecer, pero hacer que todo el que está alrededor de nosotros crezca. Vamos a beneficiar a 750 niños. El primer día ellos la vieron, nosotros no les dijimos cómo abrirles, ellos la vieron solos. Comenzaron a jugar, comenzaron a ver aquí, nosotros les enseñamos cómo usarla, les dijimos las reglas. Ellos se entusiasmaron y nunca se les va la fiebre. Vi muchos programas nuevos, les enseñaron cosas, cómo cuidar nuestra computadora, cómo limpiarla. Las XO parecen como una computadora de juguete, pero en realidad no lo son. Tienen casi todas las especificaciones de una computadora normal. O sea, en USB, tienen cámara web, teclado, mouse. El sistema viene con más de 50 aplicaciones instaladas, educativas. Ellos van a poder hacer su tarea sin dificultad, navegar en busca de un aprendizaje con la tecnología que va a estar a su alcance. Ese primer día va a ser muy emocionante. Eso va a ser una algarabía, tener todos esos niños con una herramienta. Que el año que viene nos sentemos aquí mismos y digamos, viva, hemos logrado mucho. Para contribuir a un mejor futuro de las nuevas generaciones de dominicanos, tenemos que abrirles las puertas de la tecnología. Los invito a ser parte de este cambio. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina